¿Qué tal? ¿Cómo estáis familia? Bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. No estoy en pantalla, sí, efectivamente, es que seguimos con la reforma, seguimos con la mudanza. Esto no es de un día para otro, pero en definitiva, quería comentaros importantes novedades, sobre todo una que naturalmente la comunidad de Snakedos, hace pocos días, me acaba de pasar una información importante, por supuesto, porque hablamos de alienígenas, hablamos de ufología, Barack Obama y Michelle Obama, están produciendo una película sobre la abducción de Betty y Bernie Hill. Netflix está desarrollando una producción del expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa. Según los informes, este largometraje se llamará White Mountain y se basará en la que se considera la primera abducción alienígena de la historia moderna, el caso naturalmente de Barney y Betty Hill. White Mountain se basará en la historia real y se trata de un matrimonio que afirmó, en aquel entonces, haber sido secuestrado o abducido por extraterrestres, la noche del 19 de septiembre de 1961, cuando regresaban a su hogar de Port Mount en New Hampshire. Yendo por la ruta número 3, la pareja divisó un objeto brillante parecido a una estrella moviéndose en la parte sudoeste del cielo. Bernie Hill detuvo su auto varias veces para que su esposa pudiera ver el objeto con unos binoculares de 7x50. El hombre naturalmente supuso que se trataba de un avión pequeño hasta que el objeto cambió de dirección y haciendo una curva se dirigió hacia ellos. Se encontraban a algo más de 3 kilómetros al norte de Woodstock, cuando el ovni se desplazó frente al auto y voló hacia la derecha del camino. Bernie Hill en ese momento le quitó los binoculares a su esposa, salió del auto y se paró en la ruta desierta para observar desde más de cerca este objeto desconocido. El objeto con forma de platillo se desplazó silenciosamente hacia la izquierda y se acercó de frente al auto detenido. Entonces fue cuando Bernie sufrió un enorme shock. A través de los binoculares pudo distinguir unas ventanillas iluminadas al costado de la nave y detrás de las ventanillas pudo ver el interior iluminado donde había entre 5 y 11 figuras de aspecto humanoide. Lo que seguiría a continuación sería una experiencia que los perseguiría el resto de sus vidas. Por parte de Netflix han informado que se encuentra en un desarrollo muy temprano este proyecto y que pasará algún tiempo antes de que entre en producción, lo que podría determinar sucediendo en algún momento del año venidero 2023. El estreno en la plataforma de streaming sucedería para el año siguiente, en el año 2024. En cuanto a quien produce y su interés por los ovnis, ha trascendido que la biblioteca presidencial de Barack Obama contendría 3.400 páginas y 26.271 archivos electrónicos posiblemente relacionados con la existencia de ovnis y fenómenos relacionados. Asimismo, hay que recordar que el expresidente ha declarado en varias ocasiones al respecto, siempre expresando su interés y llegando a decir cosas como que los alienígenas ejercen un gran control sobre nosotros y que efectivamente hay imágenes y registros de objetos en nuestros cielos que no sabemos exactamente qué son. Ahora bien, si él mismo en sus declaraciones dice que los alienígenas ejercen un gran control sobre nosotros, algo más sabrá de lo que nos cuenta y sobre todo para realizar esta producción. Una información realmente muy interesante, la cual seguiremos a lo largo y la trayectoria de su realización. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de SNAKE2. Soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, sigue la información de SNAKE2. Estoy realmente en estos días muy ocupado realizando esta reforma, este cambio, pero merecerá la pena, porque llegaremos con más fuerza aún todavía. Un abrazo para todos y para todas. Cuidaros y que paséis unas felices fiestas. Hasta el próximo vídeo, familia.